Dos sujetos robaron a un perro, a su dueña, cuando lo estaba paseando, estaba regresando a su casa. Esto ocurrió en Lota. La mascota es buscada en esa comuna, pero lo más grave es que ayudaba en la terapia a su pequeño hermano de nueve años que tiene la condición del espectro autista. La familia está pasando momentos súper difíciles. Hacen un llamado a que entreguen por favor a esta mascota llamada Kira. La nota es de Mauricio Hidalgo. Seis y media de la tarde, a plena luz del día y con muchos vecinos en el lugar, dos sujetos esperan que avance por la calle esta joven con su mascota y uno se abalanza sobre ella y violentamente intenta arrebatarle el animal. La adolescente cae al suelo y desesperadamente forcejea para evitar el robo de su perrita. Tras unos largos segundos, el delincuente logra su objetivo. Ellos me venían siguiendo de la playa. Fueron demasiado violentos para... Fue a plena luz del día, nadie salió a ayudarme, estuve harto rato forcejeando. Yo gritaba para que me pudieran ayudar y nadie me pudo ayudar, nadie salió. Andaba con un polerón negro, con un cangún y tenía un cuchillo metido. Estaba a solo 50 metros de su casa cuando el sujeto con polerón y capucha la atacó. Pero el drama del robo de Kira, como se llama esta mascota American Bully, no termina aquí. La cachorra acompañaba al pequeño hermano de 9 años en condición de espectro autista. Ahí el drama se acrecienta para esta familia porque el menor está con crisis desde el robo de la cachorro de 4 meses. Mi hijo está con una pena muy grande y tengo a mi hijo con autismo. La cachorrita era de mi hijo. Y ahora en estos momentos yo no lo traje porque mi hijo está mal. Porque la gente no sabe el daño que hizo al robarle la cachorra a mi hija. Yo tengo un hermano que tiene tea, entonces el perrito, él estaba súper apegado a ella y lo ocupaba para su tratamiento más que nada. La desesperación y angustia los llevó a pegar estos carteles por las calles de Lota. La foto de Kira está por todas partes que hacen el llamado a que los sujetos la devuelvan o a quienes la vean en las redes sociales en venta, que avisen a carabineros en donde está la denuncia. Además temen que sufra maltratos, incluso que la utilicen para actividades ilegales. Si no le dan el cuidado apropiado, se puede hasta morir. Lo que pensamos es que a lo mejor quieren lucrar con ella, o sea, sacarle crías para venderla. Igual me preocupo por la mía, trato de salir a más tardar hasta las 3 de la tarde porque igual la otra vez a mí me pasó lo mismo, me venían siguiendo. Para especialistas, estos animales de asistencia emocional brindan un apoyo terapéutico a personas en condición del espectro autista. Por lo tanto, la no presencia de la mascota puede perjudicar el proceso psicológico. Porque facilitan, de alguna u otra forma, el desarrollo emocional y el vínculo emocional y la comunicación de personas en condición del espectro autista y van de la mano con un proceso terapéutico. El robo ocurrió en el sector de Polvorín de Lota. Diare de 22 años espera, junto a su familia y sobre todo, su pequeño hermano, recuperar a Kira. Está cachorro que fue violentamente robado este fin de semana.